Gabón, a todo el mundo. Para mí también es un gusto muy grande estar aquí. También estoy impresionada con la sala, con la cantidad de gente. Espero no enrollarme mucho para que tengamos tiempo de debate de verdad. Lo que yo voy a comentar surgió hablando con las compañeras de Plaza Andreoc un poco frente a cierta preocupación de en qué medida la economía feminista o los planteamientos feministas en torno a la economía tienen una teoría bonita, interesante, atractiva, si se quiere, pero tiene pocos planteamientos prácticos y pasa poco a la acción. Entonces, yo desde ahí es desde donde he pensado esta pregunta de si estamos generando o tenemos idea de cómo generar espacios económicos para la subversión feminista. Entonces, lo que intentaré en estos 35-40 minutos es, en primer lugar, brevemente, pero yo creo que sí que es necesario volver a pensar juntas de qué estamos hablando si hablamos de subversión feminista de la economía, qué es eso. En segundo lugar, por qué camino podríamos transitar hacia esa subversión feminista de la economía. En tercer lugar, hacia dónde nos llevaría, es decir, cómo imaginamos una otra economía que hayamos subvertido. Y luego me meteré ya en el meollo de si estamos en camino hacia ahí. Entonces, si estamos haciendo algo y, bueno, pues terminaré con algunas reflexiones finales. Entonces, en primer lugar, ¿a qué llamamos subversión feminista de la economía? Insisto, yo creo que vamos construyendo esta idea juntas, pero que quizás sea necesario volverla a hablar, ahora que estamos aquí tantas y tantas juntas. Yo creo que la subversión feminista de la economía significa subvertir el conjunto entero del sistema económico, que sabemos que es capitalista, es decir, que el feminismo es anticapitalista y no antineoliberal. Ojo, el neoliberalismo es la forma actual del capitalismo, pero nuestra lucha es más profunda. Pero sabemos que también el sistema económico no es sólo capitalista, que el sistema económico es heteropatriarcal. Y el heteropatriarcado es una forma de regular la economía también. Sabemos también que el sistema económico es colonialista, sabemos que es medioambientalmente destructor. A veces lo hemos llamado aquello de esa cosa escandalosa. Entonces, sabemos que lo que tenemos es que ir contra esa cosa escandalosa que se sostiene, decimos, o se instaura sobre un conflicto, decimos, estructural e irresoluble entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida. Y cuando decimos esto, estamos diciendo varias cosas. Estamos diciendo que el sistema es biocida, dicho de otra manera, es suicida. Se mata lo vivo y se mata a sí mismo, pero que en este sistema los ataques sobre la vida no son iguales, sino depende de qué vidas estemos hablando. Entonces, hay un ataque conjunto sobre la vida del planeta y hay un ataque radicalmente desigual sobre las distintas vidas en la medida en que nos alejamos del sujeto privilegiado de esta cosa escandalosa, que es ese que a veces hemos llamado el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, hetero, urbano, etc. Entonces, sabemos que hay un ataque desigual sobre las vidas, donde hay una única vida, que es la que sale privilegiada y sostenida a costa del resto. Y sabemos también que esto se sostiene sobre los trabajos invisibilizados, privatizados, como decía Silvia, y feminizados. Es decir, por eso hablamos a veces de que esta cosa escandalosa tiene la forma de un iceberg, donde en el tope está la lógica de acumulación de capital y el BBVA, y en la parte invisibilizada es donde se asume esa responsabilidad de sostener la vida. Entonces, subvertir la economía desde el feminismo significa poner esto completamente patas arriba. Yo diría que significa pasar de este sistema que ataca lo vivo y feminiza y privatiza la responsabilidad de mal que bien sostener la vida a duras penas en este contexto de guerra, como decía Silvia. En este contexto, subvertir la economía significa construir una economía que ponga las condiciones de posibilidad para poder vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. Es decir, subvertir la economía, yo diría que se trataría de ir construyendo espacios económicos donde hagamos realidad aquello de tener una responsabilidad colectiva en poner las condiciones de posibilidad de la vida. Con esto estoy queriendo decir, decimos también desde los feminismos, la vida no es ni por casualidad, ni por intervención divina, ni por arte de magia. La vida es porque la cuidamos, porque la vida es vulnerable. Es una posibilidad, pero no es una certeza. Entonces, la economía va de cuidar la vida, de poner las condiciones de posibilidad de la vida. Eso es la economía, generarle recursos que hacen posible la vida. Decimos también, sabemos que esto solo se hace junto al resto. Dicho de otra manera, que la economía es una red de interdependencia. No es el sumatorio de sujetos individuales cada uno más listo que el otro. La economía es una red de interdependencia y subvertir la economía significa que esa red de interdependencia que a día de hoy funciona en base a la explotación y la desigualdad, queremos construirla en base a intercambios recíprocos y también, ojo, en base a la autonomía. Porque desde los feminismos hemos puesto mucho énfasis en la idea de que muy bien la interdependencia, pero con autonomía. Autonomía entendida desde una óptica colectiva. Y poner las condiciones de posibilidad de la vida también significa asumir que la vida es, decimos, ecodependiente. Que o vivimos en un planeta vivo o nos morimos con él. Entonces, significa una economía subvertida, significaría una economía que de verdad se adapte a los límites biofísicos del planeta. Entonces, asumir la vulnerabilidad, gestionar la interdependencia en términos de horizontalidad y con autonomía, y asumir nuestra ecodependencia, estructuras económicas que hagan reales esto serían estructuras económicas que subverten el sistema económico actual. Por tanto, avanzar hacia este tipo de estructuras económicas y, en segundo lugar, yo diría que para subvertir de verdad la economía no se trata solo de destruir la empresa capitalista para construir este otro tipo de estructuras económicas, sino también cambiar la idea de cuál es la vida que queremos sostener. ¿A qué estamos llamando vida que merece ser vivida? ¿A qué estamos llamando? Aquí tenemos debate, buen vivir, buen convivir, como sea. Pero necesitamos cambiar la propia idea de la vida a la que aspiramos, generando esos recursos a través de ese otro sistema económico que subvertamos. Y aquí, desde los feminismos, yo creo que también hemos hecho aportes centrales. La vida, decimos, estamos hablando del conjunto de lo vivo. La vida es una experiencia y un proceso colectivo, pero al mismo tiempo se encarna en sujetos únicos. Y esto significa que aquello a lo que llamemos bienestar, a lo que llamemos buen convivir, a lo que llamemos lo que sea, aquello a lo que aspiremos a hacer posible a través de nuestro sistema económico, eso tiene que responder, decimos, a dos criterios éticos irrenunciables. Primero, decimos la universalidad. Entonces, o es para todo el mundo o no es. Entonces, si a lo que aspiramos solo es posible para una partecita del planeta, por ejemplo, en términos de consumo de materiales, pues no es buen vivir y punto. Pero al mismo tiempo, desde el feminismo hemos insistido en que la vida es diversa, la vida es irrepetible. Entonces, hay que respetar también, decimos, un criterio ético de singularidad. Es decir, de respeto a la diversidad y a la diferencia, de hacer posible la diversidad y la diferencia. Entonces, para mí, la subversión feminista de la economía implicaría ir construyendo este otro tipo de estructuras económicas que asuman una responsabilidad colectiva en poner las condiciones de posibilidad de la vida y, en segundo lugar, que vayan al mismo tiempo transformando la noción perniciosa de la vida que queremos vivir que se convierte en hegemónica a día de hoy. Esto yo plantearía que es la subversión feminista de la economía, ¿no? Y entonces, para avanzar hacia ahí, ¿cómo? Pues yo aquí quería empezar con, yo creo que hay un planteamiento fundamental que es la idea del decrecimiento. Entonces, si tenemos una economía construida sobre la lógica de acumulación y del crecimiento, es que va como de cajón, ¿no? La idea del decrecimiento en dos sentidos. Primero, como nos dicen las compañeras ecofeministas, decrecimiento de la dimensión material del sistema económico, que es que tenemos que reducir los materiales que necesitamos, la energía que necesitamos y los residuos que emitimos. Y, además, como nos dicen, es que en el momento de colapso ecológico que estamos, esto ya no es una opción, no es que podamos decrecer materialmente, es que es un hecho, es que vamos a decrecer, es que nuestro sistema económico en términos materiales va a decrecer. Entonces, esto es un hecho, no una opción. Lo que nos dicen es, lo que sí que es una opción es cómo vamos a gestionar este decrecimiento de la esfera material de la economía. Y este decrecimiento podemos gestionarlo muy mal derivando, desde el ecologismo se dice, hacia el ecofascismo, desde el feminismo podríamos decir, abrimos la puerta a los ecomachismos, a una mayor explotación de los trabajos no remunerados de las mujeres, la violencia heteropatriarcal, etc. O vamos a aprovechar este decrecimiento para ir hacia otro sitio distinto. Entonces, decrecimiento en ese sentido material y decrecimiento en el sentido de que la lógica de acumulación de capital tiene que dejar de ser el principio organizador del sistema económico que tenemos, que es como funciona a día de hoy. Tanto en un sentido material, en el sentido de que quien controla el proceso de acumulación de capital es quien controla las estructuras económicas, quien decide qué se produce, cómo se produce, cómo se distribuye, a qué se dedican los recursos, a qué se dedica el suelo, a qué se dedica el tiempo de vida de la gente. Entonces, hay que quitarle poder y recursos a la lógica de acumulación de capital. Pero al mismo tiempo, hay que quitarle también poder a la lógica de acumulación de capital en el sentido de cómo se nos ha incrustado en nuestra propia vida, que define nuestra propia idea de qué es trabajo para empezar, de qué es bienestar, de cuál es la vida a la que aspiramos, cuáles son nuestros objetivos vitales, ser muy importantes en el mercado laboral, tener mucho éxito profesional. Entonces, quitarle poder a la lógica de acumulación de capital en un sentido material y en un sentido simbólico. Pero esta idea del decrecimiento, que yo la lanzo y terminaré también insistiendo en ella, yo creo que es un planteamiento del cual el feminismo o los feminismos tenemos que apropiarnos, incide, podríamos decir, sobre la parte más visible del iceberg. Y lo que creo que no tenemos del todo bien agarrado desde los feminismos es que, no sé cómo decirlo, no es tanto qué nombre, sino qué gran apuesta política queremos hacer para incidir en la parte invisible del iceberg, del sistema económico, en las esferas invisibilizadas de la economía. Entonces, aquí hemos ido lanzando varias cosas. Hemos ido lanzando la idea de socializar los cuidados, que a mí me parece que se nos queda pobre. Hemos lanzado la idea de democratizar los hogares, que se nos queda más pobre todavía. No sé, yo he oído a veces el tema de maternizar la sociedad, que a mí me parece una cuestión peligrosísima. Pero bueno, con la idea de que frente a la lógica de acumulación de capital, una especie de ética del cuidado, cuando realmente lo que funciona a día de hoy es una ética reaccionaria del cuidado. Entonces, no sé muy bien cómo, creo que necesitamos pensar cómo qué articulación política le damos a este planteamiento de que no basta incidir en la parte visible del sistema económico, sino que, sobre todo, tenemos que incidir en la parte invisibilizada. Porque, además, al incidir aquí es donde estamos poniendo el marco de conjunto. Es que quitarle poder al capital no sirve de nada si no es para hacer algo con ello. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Precisamente, asumir esa responsabilidad colectiva en sostener la vida, desprivatizarla y desfeminizarla. Entonces, desde los feminismos, yo creo que estamos lanzando, digamos, el sentido último de la apuesta económica, pero no estamos sabiendo ponerle nombre, yo diría, y lo dejo para el debate. Entonces, creo que el camino para la subversión económica desde el feminismo es el decrecimiento feminista, pero creo que tenemos que ahondar más en qué significa eso del decrecimiento ecofeminista. Voy al tercer punto. ¿Qué economía futura nos imaginamos? Yo lanzo tres ideas por empezar a imaginar, porque a veces parece que tenemos una especie de vacío que nos paraliza. Yo creo que nos podemos imaginar a futuro claramente una economía diversa. No se trata de plantear la gran solución con manual de instrucciones ni un único modo en que la economía se organice. Podemos imaginar una diversidad de formas económicas que convivan, que coexistan en asumir, en hacer realidad esa responsabilidad colectiva de sostener la vida. Me imagino que puedan coexistir estructuras económicas que tienen que ver con lo público, un público reconstruido que no sea el aparato burocrático institucional de ahora. Estructuras económicas que se acerquen a lo común o lo comunitario, lo autogestionado. Estructuras económicas que tengan que ver también con las familias de elección, porque decimos que los hogares, unidades de convivencia, familia, llámalo X, son una estructura económica fundamental, pero no pueden seguir siendo las de hoy. Entonces, familias de elección, por decirlo de alguna manera. Podemos imaginar producción para el autoconsumo, podemos imaginar también producción para el intercambio y algún intercambio monetizado, pero no sometido al ánimo de lucro, y un montón de esferas también para el intercambio no monetizado. Entonces, economías diversas, en primer lugar. En segundo lugar, esta economía futura yo plantearía que nos la imaginemos como una economía descomplejizada y relocalizada. Tenemos un sistema económico que está loco, que es complejísimo, que yo para comerme un kiwi lo tengan que producir en Nueva Zelanda y traerlo en un barco con el petróleo que han sacado de no sé dónde. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, una economía descomplejizada y relocalizada, que nos ayude a recuperar soberanía sobre los procesos económicos, que no puede ser que nuestra vida económica dependa de factores que nos quedan lejísimos de los que no tenemos ni idea. Necesitamos recuperar soberanía sobre los procesos económicos. Y sobre soberanía, yo creo que los feminismos han planteado muchas cosas bien interesantes. Entonces, entre otras cosas, que esa soberanía se aterriza en cuerpos y en territorios. Y aquí yo creo que la idea que se plantea desde las compañeras de América Latina de apostar por la soberanía del territorio, cuerpo, tierra, es fundamental. Entonces, es una economía diversa aterrizada en un territorio, cuerpo, tierra, soberano, que tenga capacidad de control y de decisión sobre sí mismo. Y aquí tenemos que enganchar, yo creo, con el reclamo histórico del feminismo de cómo a las mujeres se nos construye como sujetos que no tenemos control sobre nuestros cuerpos, pero que al mismo tiempo sabemos muchísimo sobre lo que significa sostener los cuerpos. Entonces, ¿cómo recuperar ese conocimiento sobre lo que significa sostener los cuerpos al mismo tiempo que construimos soberanía sobre nuestros cuerpos? Entonces, bueno, economía diversa, economía enraizada en el territorio, cuerpo, tierra. Y finalmente, yo creo que esta economía futura, subvertida, combinaría como un doble proceso. Por un lado, necesitamos desmercantilizar y colectivizar los procesos de satisfacción de necesidades. O sea, el sistema actual se basa en el vínculo individual de consumo en el mercado. Necesitamos romper por las dos vías, ni individual, sino colectivo, ni mercantilizado, sino desmercantilizado. Entonces, poner en marcha procesos de resolución colectiva y desmonetizadas de satisfacción de necesidades, al mismo tiempo que reorganizamos todos los trabajos socialmente necesarios. Y al decir esto me refiero, en primer lugar, destruir las formas de trabajo actual, ni el trabajo asalariado, ni lo que son los cuidados a día de hoy, que son su cara oculta, que son la contracara de ese trabajo asalariado que estaba cuestionando Silvia. Entonces, construir otras formas distintas de trabajo. Y en segundo lugar, esta construcción de otras formas distintas de trabajo, a la par que acabamos con la división sexual del trabajo. Entonces, yo creo que el tema de la división sexual del trabajo, y luego iré a ello un poco más, es un elemento clave que desde los feminismos tenemos que poner en primera línea de frente. ¿Estamos ya en el camino hacia esto? Pues yo diría que sí. Así por ser optimista y luego lo discutimos. Y voy a intentar poner, sin hacer un repaso exhaustivo, ni muchísimo menos, ni de las cosas que se están haciendo ni de las que se proponen, pero quiero mencionar varias al triple nivel que la economía feminista plantea que hay que pensar la economía. El nivel macro de la gran estructura económica, el nivel meso de las instituciones económicas y el nivel micro de las prácticas concretas económicas. Entonces, a nivel macro, yo creo que hay planteamientos, reivindicaciones y luchas en marcha que tenemos que agarrar desde el feminismo. En primer lugar, resistirnos a la penetración de la lógica de acumulación a nuevos terrenos donde todavía no ha penetrado. Y aquí me estoy refiriendo, la lucha contra los tratados de libre comercio, claramente. TTIP, Z, TISA. Yo creo que esto es un planteamiento macroeconómico de su versión absoluta. Resistirnos a la penetración de la lógica de acumulación en el sentido de la privatización de los comunes, que estaba diciendo Silvia. Resistirnos a la penetración de la lógica de acumulación, por ejemplo, revolviéndonos contra el artículo 135 de la Constitución, que establece ese techo de gasto y la prioridad del pago de la deuda y que nos ata las manos porque nos deja sin recursos, precisamente, para asumir esa responsabilidad sobre la vida. Entonces, resistencia a la penetración de la lógica de acumulación en nuevos ámbitos donde no estaba todavía. A nivel macro, yo creo que otra vía clave es el tema de la auditoría ciudadana de la deuda. Necesitamos pensar conjuntamente la deuda pública que tenemos, en qué medida es ilegal directamente o, sobre todo, en qué medida es ilegítima. Y necesitamos pensar, de verdad, qué significa que la deuda sea ilegítima en un sentido feminista. Porque yo creo que esto no lo tenemos del todo desarrollado, aunque Silvia justo estaba comentando antes de gente que está pensando esto. Entonces, una auditoría ciudadana de la deuda introduciendo criterios feministas en la definición de la ilegitimidad. Y desde ahí atrevernos directamente, primero, a condonar, en la medida en que seamos un Estado a quien se le debe, y a no pagar el impago de la deuda en la medida en que seamos un Estado que debe. Y la parte que sí que consideremos legítima, reestructurarla. Una tercera cuestión a nivel macro, que yo creo que estamos trabajando y que hay que apostarle más, es el cambio de indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos miden si la economía va bien o va mal? No puede ser que el PIB o la renta per cápita, ni siquiera el empleo, sigan siendo indicadores que midan cómo va la economía. Y yo creo que aquí, desde el feminismo, hemos creado un montón de indicadores súper útiles e interesantes. Entonces, hay todo un sistema de indicadores no androcéntricos. El tema de los tiempos, por ejemplo, yo creo que puede ser clave aquí. Entonces, decrecimiento también significa decir, insisto, que el crecimiento económico, entre comillas, tiene que dejar de ser el referente para todo. Desde para pedir un aumento de las pensiones, hasta ver cuál es el techo de gasto, hasta medir cómo van unos países frente a otros. Entonces, otros indicadores que nos permitan saber la condición económica del conjunto de un sistema. Y luego, creo que está todo lo que tiene que ver con hacer visibles los trabajos invisibilizados e insistir en que se están asumiendo como un colchón infinitamente elástico que está reajustando el sistema. Esto, que es una cosa quizá como más, si se quiere, de sensibilización o de lo que sea, yo creo que sigue siendo un proceso fundamental, porque es sacar a la luz donde se está sosteniendo todo ese sistema que está haciendo aguas. Al nivel meso, voy pasando ya que si no se me da el tiempo, al nivel meso de las instituciones yo creo que también hay muchísimo que sabemos ya y que hemos hecho ya. Hay un montón de conocimiento de lo que se han llamado a veces los sesgos de género de las políticas económicas. Y aquí me refiero, quería referirme a dos sobre todo. En primer lugar, el tema del mercado laboral. Sabemos mucho sobre mercado laboral y el mercado laboral sigue siendo una estructura absolutamente discriminatoria desde una perspectiva de género. Hay discriminación en el acceso al empleo, durante el empleo y en la salida del empleo. Y aquí todo el trabajo que han hecho compañeras desde los sindicatos yo creo que sigue siendo absolutamente rescatable. Hablando de mercado laboral, yo creo que una lucha clarísima es por la derogación de las últimas reformas laborales. Sin duda alguna. Y eso es una lucha feminista prioritaria, yo diría. Pero luego necesitamos pensar cuál es nuestra apuesta cuando hablamos de mercado laboral. Nuestra apuesta es incremento salarial, nuestra apuesta es empleo a cualquier precio. Yo diría que un planteamiento fundamental de los feminismos es que respecto al mercado laboral la lucha fundamental es contra esa idea del trabajador libre de cuidados. Que no tiene ni responsabilidades de cuidados ni necesidades de cuidados. Entonces, luchar contra esta figura del trabajador champiñón, que hemos llamado a veces, el que brota así como de la nada, libre de cargas y desaparece cuando cierra la fábrica, la lucha contra el trabajador champiñón yo creo que es una lucha prioritaria. Y se aterrizan cosas concretas. Yo creo que sigue siendo pertinente todo el tema de los derechos de conciliación. Ojo, no solo para las mujeres, ojo, porque estos derechos tienen que reconocer otros vínculos significativos más allá de la familia de toda la vida y que no nos la cuelen con el tema de la conciliación. Porque, por ejemplo, es un discursito para ampliar los horarios comerciales. Entonces, el tema de la conciliación yo creo que es un elemento más en la lucha, pero tenemos que tener cuidado como lo utilizamos. Yo creo que respecto al mercado laboral hay que exigir que las empresas paguen por la reproducción de la mano de obra, que ahora se están llevando gratis. Y eso significa cotizaciones a la seguridad social y significa impuestos. Y luego otro tema fundamental respecto al mercado laboral es la reducción drástica de la jornada laboral. Yo creo que esa es una apuesta feminista central que tenemos que hacer. Un segundo ámbito en lo meso donde yo creo que hay un montón de propuestas y de experiencias es el tema de política fiscal. Sabemos mucho sobre sesgos de género de la política fiscal, aunque también nos queda mucho por saber. Se está llevando a territorios nuevos. Por ejemplo, ahora con todo esto de los municipios del cambio se está pensando qué significa revisar la fiscalidad municipal desde una perspectiva feminista. Entonces, sabemos mucho. Y tenemos ya experiencias de cómo replantear el sistema fiscal desde esta perspectiva feminista. Entonces, yo creo que aquí tenemos que sumarnos a la apuesta por una reforma fiscal progresiva. Esto que parece tan como de la izquierda clásica, pero es que es también feminista. Ahora bien, tenemos que meternos a definir qué es eso de progresivo. Entonces, una reforma fiscal progresiva desde una perspectiva feminista, yo creo que tendría que ver claramente con hacer una apuesta por impuestos directos frente a impuestos indirectos. Impuestos al capital frente a impuestos al trabajo. Impuestos de verdad progresivos, también dentro de los impuestos al capital. Impuestos que no favorezcan unas determinadas formas de convivencia sobre otras. También sabemos que el IRPF favorece a la familia clásica frente a otro tipo de modelos de hogar. Y luego, replantear más allá, desde una perspectiva feminista, cosas que a veces no habíamos pensado. Y aquí yo quería comentar, por ejemplo, la experiencia de compañeras en la Diputación Foral de Guipúzcoa. De cómo replantearon el impuesto sobre sociedades desde una perspectiva feminista, abriendo a debate. ¿Qué significa eso de, en este tipo de impuestos, a veces las empresas se deducen y pagan menos, por decirlo en corto, porque están invirtiendo en innovación y en desarrollo? ¿Qué significa innovación? ¿Qué significa desarrollo? Podemos replantear desde una perspectiva feminista qué significa innovación y desarrollo para evitar que las empresas se paguen menos, pues por estar, por ejemplo, invirtiendo en ser simplemente más competitivas en el mercado. Entonces, si desarrollo lo ligamos a la idea de sostenibilidad de la vida, estamos transformando la estructura impositiva. Entonces, política fiscal, reforma fiscal progresiva desde una perspectiva feminista. Yo creo que esta es otra apuesta clave para disponer de recursos. Pero disponer de recursos, ¿para qué? Y yo aquí lo ligo con el tercer elemento. Yo creo que una vía fundamental de incidencia a día de hoy es una defensa crítica de lo público. Entonces, necesitamos seguir defendiendo lo público. Aquí, las mareas, la verde, la blanca, etcétera. Una defensa de lo público, fundamental, porque lo público es una manera de asumir una responsabilidad colectiva en ciertas dimensiones del bienestar. La salud, la educación, los sistemas de pensiones. Pero, ojo, he dicho crítica. Porque, y al menos esta crítica, yo diría que tiene que ir en dos direcciones fundamentales. Primero, que tenemos que introducir criterios de participación en lo público, que vayan acercando lo público a lo comunitario y, si se quiere, al autogestionado. Entonces, que deje de ser esa estructura institucional burocrática lejana para acercarlo a la comunidad. Y, en segundo lugar, crítica también porque lo público tiene mucha capacidad para llegar a todo el mundo, para cumplir ese criterio que decía antes de universalidad. Por ejemplo, sanidad para todo el mundo. Pero también lo suele hacer bajo una, digamos, con una tendencia a la homogeneización de las vidas. Entonces, no responde a la diversidad vital. Como decía una compañera, yo muy bien marea para arriba, marea para abajo para defender la sanidad pública. Pero yo que soy bollera y me encuentro con un sistema sanitario que me discrimina constantemente. Entonces, necesitamos una defensa de lo público introduciendo esa idea de diversidad dentro de lo público. Y, en tercer lugar, respecto a lo público, necesitamos ampliar lo público a otras dimensiones. Y aquí hay muchísimas propuestas feministas de cómo ampliar lo público a todo lo que tiene que ver con atención a la dependencia y promoción de la autonomía y con cuidado a la infancia. Entonces, por aquí hay muchísimas propuestas fundamentales desde defensa crítica de la ley de la dependencia a muchas otras que son propuestas de su versión, yo diría, económica feminista. Y luego, como nexo entre esta política fiscal y la defensa crítica de lo público, nos podría aparecer ese planteamiento de los presupuestos sensibles al género, presupuestos públicos en clave feminista, como queramos llamarlo. Aunque justo ahora estábamos aquí con las compañeras también debatiendo en qué medida estamos preparadas para poner esto en marcha. Pero, bueno, hay gente que está pensando sobre esto. Ha habido ahora hace poco un encuentro sobre presupuestos públicos en clave feminista en municipios. Entonces, hay terreno, hay espacio, hay gente haciendo y pensando cosas. En cuarto lugar, y sigo con este nivel meso, intermedio, la economía social y solidaria. Yo creo que este es otro campo clave para el feminismo a día de hoy. ¿Apostarle a la economía social y solidaria? Al mismo tiempo que abrimos la pregunta de qué significa, por un lado, si se puede ser social y solidaria si no se es feminista. Y, por otro lado, qué significa que estas estructuras de la economía social y solidaria sean feministas. Esto nos va a enfrentar a un montón de problemas. Por ejemplo, la economía social y solidaria tiene problemas, en términos, se suele decir, de garantizar la sostenibilidad productiva. Pero, desde los feminismos se plantea, ¿y qué pasa con la sostenibilidad reproductiva de estas entidades? ¿Las cooperativas se preocupan solo de su sostenibilidad financiera o también de la sostenibilidad reproductiva? ¿Cómo podemos poner en marcha entidades de economía social y solidaria que sean sostenibles a nivel reproductivo? ¿Qué significa esto? Y yo este tema de la economía social y solidaria lo vincularía también con el tema de abrirnos el debate sobre el papel del dinero. Yo creo que aquí es fundamental que desde los feminismos pensemos el papel del dinero y la posibilidad de construir otras monedas, además de desmonetizar, que decía antes. Y voy avanzando más rápido que voy fatal. En quinto lugar, a nivel meso, yo diría que tenemos que apostar también a la proliferación de espacios autogestionados. Y aquí me refiero a centros sociales, a casas ocupadas, a grupos de crianza, a tiendas gratis, a espacios de esto del háztelo tú misma, en términos de clases de lo que sea, de costura, de bicis, de todo. Entonces, hay muchísimos espacios de autogestión que son espacios económicos. Entonces, tenemos que pensarlos como espacios económicos que nos permiten avanzar en ese proceso de desmercantilización de la vida y de colectivización de la resolución de necesidades al mismo tiempo que de reorganización de los trabajos socialmente necesarios. Entonces, a nivel meso están pasando un montón de cosas interesantes. Y luego, a nivel micro, al nivel ese de las prácticas cotidianas, yo quería resaltar cuatro cositas. En primer lugar, la desobediencia al género. La desobediencia cotidiana al género que se nos impone es una forma de subversión de la economía en la medida en que le ataquemos también a lo que podríamos llamar las dimensiones económicas de la matriz heterosexual o como queramos llamarlo. Es decir, que el construirnos diariamente, el reconstruirnos día a día como mujeres o como hombres bajo los parámetros normativos, heteronormativos, tiene una dimensión económica y se nos construye como sujetos dañados. La masculinidad hegemónica es una subjetividad dañada en términos económicos, porque su lógica económica es eso que hemos dicho de la autosuficiencia, del de sí para sí a través de yo ser importante, lo más importante que pueda en el mercado y tener un trabajo remunerado, reconocido. La subjetividad femenina, hegemónica femenina, es también dañina en términos económicos, porque es una ética de la inmolación y del sacrificio, de mí, de sí para el resto, a través de hacer todos los trabajos residuales. Y ninguno de los dos lugares nos sirve para construir una economía distinta. Entonces, necesitamos desobedecer al género e ir construyendo otra lógica económica diferente que no es ninguna de esas dos a día de hoy. Entonces, la rebelión feminista frente a la ética del cuidado, a la inmolación, es una forma de subversión feminista que tenemos que apoyar, al mismo tiempo que vamos construyendo esas otras éticas económicas, ¿no? En segundo lugar, la erosión cotidiana, la erosión en las prácticas cotidianas de la división sexual del trabajo. Eso es un ámbito clave de subversión económica. Ahora bien, sabemos que la división sexual del trabajo es algo mucho más complicado que eso de trabajo pagado y trabajo no pagado, que tiene que ver con que hay trabajos que son visibles y otros invisibles. Unos que dejan huella y otros que no dejan huella, que en el mismo momento que los haces se consumen y desaparece, pero sin ellos no se podría hacer nada más. Que tiene que ver con la posibilidad de individualizar el mérito. Entonces, hay trabajos donde es muy fácil decir, ah, qué bien lo ha hecho esa persona, y otros donde el mérito se diluye en lo colectivo. Y la división sexual del trabajo tiene que ver con que en los trabajos feminizados hay más reconocimiento social, cuanto más los hagas por amor, sin pedir nada a cambio. Mientras que en los trabajos masculinizados el reconocimiento social viene asociado al reconocimiento material. Entonces, acabar con la división sexual del trabajo en nuestras prácticas cotidianas, y no solo en las familias, sino en cualquier otro espacio, porque sabemos que esto se replica en los centros sociales, en las asambleas, en los centros de curro, en todos los lados, eso es una forma de subvertir la economía. Y yo aquí quería lanzarnos a ver cómo lo veis. Creo que necesitamos recuperar espacios de reflexión feminista sobre cómo se está rearticulando la división sexual del trabajo a día de hoy. Que esto durante unos años se hizo, espacios para donde las mujeres pudieran compartir qué significaba la división sexual del trabajo en lo cotidiano, cómo la abordaban, y ahora creo que no los tenemos, porque hasta cierto punto parece casi que los hemos superado, y necesitamos, yo diría, recuperarlos. Su versión económica también es ir construyendo en nuestro día a día otras formas de entender qué es vivir bien, romper con la rueda del consumismo, tener formas de vida que sean ecológicamente sostenibles, eso es ir subirtiendo. Ir subirtiendo la economía también significa ir construyendo otras formas de convivencia, otras formas de relación, que por un lado sean autónomas y libres, libremente elegidas, pero al mismo tiempo que sean formas de convivencia que también sean capaces de hacerle frente a cuando la vida se pone chunga. Porque la vida a veces es fea, y hay dolor, y hay enfermedad, y hay muerte. Entonces, ¿qué formas de convivencia construimos que sean libremente elegidas, pero al mismo tiempo comprometidas? Ir construyendo esas formas que explotan la familia nuclear radiactiva es su versión económica. Entonces, hay un montón de prácticas cotidianas que son su versión económica si conseguimos ver su dimensión política, si conseguimos hacer de verdad lo de que lo personal es político, y si conseguimos hacerlo, ahí estaremos haciendo eso que el feminismo se ha hablado de la revolución silenciosa. Entonces, la economía hay que revolucionarla también silenciosamente desde las prácticas cotidianas, y no solo oponiéndonos a la troika. Tres minutos y ya voy al último punto. Yo, como reflexiones finales, diría, creo que necesitamos lo que podríamos decir iniciativas de transición, es decir, que dejen de obsesionarse con la dicotomía o reforma o revolución, porque el mundo ya está cambiando. Entonces, iniciativas de transición que lo que sean es capaces de responder a las urgencias al mismo tiempo que sientan las bases de un cambio sistémico. E iniciativas y propuestas que sean lo suficientemente buenas, pero nunca van a ser perfectas, porque estamos en el barro, todo el mundo. Entonces, lo suficientemente buenas y osadas. Creo que necesitamos ser osadas y valientes. Entonces, ¿de dónde podemos encontrar este tipo de iniciativas? Yo diría, en primer lugar, he intentado poner ejemplos. Hay un montón de luchas y reivindicaciones que no son expresamente feministas, pero que el feminismo necesitamos hacer nuestras y revisarlas. Por ejemplo, el decrecimiento, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Entonces, yo creo que estas son iniciativas no explícitamente feministas, que el feminismo, insisto, tenemos que hacer nuestras revisándolas. Hay un montón de iniciativas y propuestas que sí son explícitamente feministas. Primero, necesitamos verlas, que a veces se nos olvidan, sistematizarlas. En los dos últimos congresos de economía feminista nos hemos planteado sistematizar la cantidad de propuestas que hay y no hemos logrado hacerlo. Entonces, necesitamos sistematizarlas. Necesitamos, yo creo, también recuperar a veces el elemento de resistencia y de confrontación del que surgieron y que a veces se nos pierde en el camino. Y pongo solo un ejemplo. Los permisos parentales iguales e intransferibles por nacimiento y adopción. Yo creo que esto es una apuesta feminista clave, pero no puede surgir desde la idea del derecho de los hombres a cuidar. Tiene que seguir surgiendo desde la idea de quitarles el privilegio de no cuidar y de apoyar el derecho a la insumisión de las mujeres cuidadoras. Entonces, recuperar el elemento de resistencia e identificar los debates que no hemos abordado. Menciono tres, solo los menciono. Las maternidades. ¿Qué está pasando con las maternidades y qué papel económico juega también esto? El empleo de hogar. ¿Qué queremos hacer con esta olla a presión? ¿Y qué queremos hacer con las bioeconomías de la reproducción asistida a las que también se ha referido Silvia? Entonces, recuperar propuestas explícitamente feministas, pero desde esta óptica. En tercer lugar, que es que aparte de propuestas, hay prácticas ya existentes de otras formas de hacer economía. Y yo creo que aquí la mirada fundamental está hacia América Latina. Entonces, en América Latina hay un montón de prácticas económicas que estallan el corsé del Estado-empresa-privada-hogar, que tienen que ver con economía comunitaria, con economía campesina, con economía popular, que sin idealizarlas nos sirven y son fundamentales para pensar esa economía diversa que queremos construir a futuro. Entonces, hay prácticas a las que tenemos que mirar. Y en cuarto lugar, creo que necesitamos consolidar luchas históricas. Y acabo aquí con insistir en que creo que necesitamos volver a la lucha histórica contra la división sexual del trabajo con la revisión que le hemos hecho en los últimos años, que tiene que ver con que la división sexual del trabajo es una división racializada profundamente, que tiene que ver con que es una división sexual del trabajo que no nos puede hacer caer en eso de la emancipación a través del empleo, en el que estuvimos unos años y que yo creo que ya hemos salido. Y que Silvia ha dicho claramente el empleo como las trampas que tiene. Y que la división sexual del trabajo va mucho más allá del matrimonio y de la pareja hetero, que lo permea todo. Ahora bien, desde el feminismo históricamente hemos entrado a la dimensión económica, sobre todo por la vía del trabajo, atacando la división sexual del trabajo, cosa que, insisto, creo que debemos recuperar. Pero ahora tenemos que entrarle también por el otro lado. ¿A qué necesidades y a qué deseos responde ese trabajo? Es decir, ¿trabajar para qué? Para acceder a qué tipo de vida, a qué queremos llamar vida que queremos vivir, a qué queremos llamar buen convivir, cuáles son los deseos de los que nos queremos hacer colectivamente cargo. Porque como dice una compañera, Silvia Gil, es que o nos hacemos cargo del deseo o el capitalismo se hace cargo del deseo. Decía María Jesús Izquierdo lo de que el capitalismo es droga pura, que no engancha por lo que da, sino por lo que promete que te va a dar. Pues entonces, desde el feminismo, tenemos que hacernos cargo de ese deseo y ver de qué maneras colectivas respondemos al deseo de vivir otras vidas. Yo lo dejo aquí. Gracias. Aplausos 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 Aplausos